Kenia Rabadán responde a AMLO luego que éste la exhibió en la mañanera. Presidente López Obrador, después de ver el video de mi intervención en tribuna, lo convoco a que tengamos un diálogo institucional para que de frente escuche mis razones y yo las suyas, no a través de videos. Aquí estoy, dispuesta a confrontar ideas. Fue la respuesta que dio la senadora al presidente a través de Twitter. ¿Saben por qué? Porque este gobierno además genera pobreza. En su obsesión de poder y de dinero, claramente se demuestra cómo han destruido el presupuesto de los estados y de los municipios para que no tengan policías, para que no tengan equipo, para que no tengan patrullas, para que no tengan capacitación. Todo este dinero que han dejado de darle a los gobernadores y a los alcaldes se los ha agandallado López Obrador. Para hacer, entre otras cosas, un montón de contratos a modo. Morena hace arreglos con los delincuentes para llegar al poder. Qué terrible que Morena haya claudicado, que las gobernadoras, los gobernadores, los servidores públicos de Morena hayan claudicado en todo aquello que dijeron iban a defender, pero ahora lo único que defienden son sus contratos, es su lana, son los poderes brutales que tienen. Vamos a ganar la Ciudad de México y también vamos a ganar el país. Intentando destruir a la oposición, lo que ha hecho el gobierno federal es darle la espalda al pueblo de México. Pero no faltó, falta lo del Twitter.